...deputados, perdón, sobre el tema de endeudamiento de estados. Es un tema que hay que entrarle, pero entonces entrémosle por la puerta correcta. Construyamos un punto de acuerdo para solicitar esa información, porque no hay estado que se salve, no hay uno. Bueno, el DF porque no lo puede hacer. Pues no lo puede hacer porque viene el Congreso Federal, pero a lo mejor lo hace de otra forma y luego te lo explico. Pero al final del día se hace. Sí, los flujos de efectivo de caja, aquí hay gente con antecedentes en esa materia, pues son muy complejos y coincido que hay que entrarle. Pero esta no es la forma de entrarle. Hace rato hablamos mucho de nuestras facultades. Pues estas son cartas de Navidad políticas trasnochadas. Se puede hacer con el respeto. Pero efectivamente lo que hay que hacer para resolverlo en el fondo es el asunto de registro. De acuerdo. En este punto de acuerdo yo lo que estoy proponiendo a la mesa es desecharlo. Bueno, una vez que se han agotado las reservas, ponemos a consideración si hubiera algún asunto general. Y quede asentada el sentido del voto de la senadora Minerva Hernández. Y al no haber asuntos generales, se procede a clausurar esta reunión y a citar para la próxima reunión, el próximo miércoles a las 8.30 de la mañana. ¿Puedo cambiar al presidente de la comisión? Es mucho más el que el presidente del senador. Gracias. 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 Gracias.